hola señores o dios qué nervioso estoy hoy voy a disfrutar con un niño pequeño llevo como la última media hora haciendo cosas pero como emocionado he estado leyendo todo lo que habéis hablado me ha encantado este comentario dice víctor paul te das cuenta del buen ritmo que está cogiendo tu canal pues a ver si le metéis la misma caña el resto de vuestros canales o sea este es el canal al que menos tiempo le dedicamos para que te hagas una idea víctor o sea pero de lejos no te imaginas el trabajo que hay detrás de nosotros pero me alegra que lo veas y si veo a youtube me está premiando por hacer más vídeos y quiero hacer dos a la semana mínimo y si puedo dos vídeos y un directo mejor pero nuestra semana directo un vídeo entero que fue súper bien acogido por la gente este canal está basadísimo tú sí que estás basado rodrigo hígor ahí haciendo una pelota mis seguidores claro que siempre muchas gracias a todos por estar aquí chavales me gustaría transmitir en tweets pero bueno lo de abrirme twitter ya lo iremos viendo vale estoy cogiendo buen ritmo si me disciplino con el canal en un futuro me intentaré acabar abriéndomelo pero en el de roberto no puedo porque nos tweets nos castiga mucho los cambios de contenido y sobre todo de personas que están detrás de la cámara entonces eso nos viene un poco mal para el tweets y le invierto mucho tiempo al picho para eso para que eso pase saluda la gente de uruguay encantado de veros por aquí siempre estáis apoyándonos y tengo que le dame un par de cosas vuestras dentro de nada muchas gracias por todo el apoyo que nos haces allí a seguir dando guerra a seguir con esa lucha sindical que lleváis por bandera a seguir reivindicando el comunismo estoy súper proselitista pero bueno me agrada en el directo de hoy vamos a ver obviamente va a haber mucha gente que no esté de acuerdo con lo que digo pero en este canal hay mucha gente que nos sigue que no es comunista y yo voy a respetar todas las opiniones al primero en el chat que se ponga a faltar al respeto a alguien por defender sus posiciones ideológicas le voy a mandar a por a tomar por saco me voy a hablar suave si me veis mal o sea confirmadme que me veis me escucháis bien por favor no mister no no les pidas mi corte de pelo no te lo recomiendo decidme a ver si me veis bien por favor chicos si me veis y me escucháis bien necesito un check-in porque me sale que tengo una conexión un poco mala todo correcto bueno si os presentáis a las generales sí muy bien de qué va a ir el directo de hoy vale mi idea mi idea es reaccionar a dos vídeos de miguel ancho bastos que más allá de toda la parafernalia que hay en torno a él frases graciosas momentos épicos de miguel ancho bastos que todos hemos disfrutado estemos de acuerdo o no con él porque es un tío muy gracioso y muy respetuoso quiero entrar a analizar sus análisis más teóricos en charlas en la universidad que nos enseñan un poco el trasfondo que hay detrás de todo lo que dice este hombre me dicen al rato se congela la imagen de momento perfecto se congela a veces bueno vamos a ver qué tal si no intentaré intentar mejorar el tema del wifi de todas maneras mi idea de hoy obviamente no es faltar al respeto a nadie yo a miguel ancho bastos lo respeto me he reído mucho con él muchísimo además lo he visto en una tesitura no sólo de charlas sino de entrevistas el primer baneado hace una noche mira qué fácil a tu casa bueno lo he visto en muchos formatos distintos sé que es una persona muy respetuosa que le gusta debatir y no le gusta imponerse en los debates pero bueno defiende una ideología con claras carencias que además intenta contraponer a al comunismo como si se dotara esto de un juego de ajedrez y no es así y hoy vamos a ver por qué porque cuando decimos que el liberalismo se basa en futuribles en fórmulas abstractas que se centra sobre todo en la forma y no en el contenido nos referimos a cosas como las que vamos a ver hoy de acuerdo me encantaría que un día de verdad lo digo miguel ancho bastos venga a este canal porque sí que con esta persona se puede hablar de lo que queramos y que el tío sólo quiere aportar a la conversación yo lo sé aquí dejo el guante nunca vendrá porque soy muy pequeño el canal y no me conoce nadie pero si se lo queréis decir yo os lo agradezco vale ancho bastos no es un cap que yo sepa es minarquista que yo sepa si alguien me quiere corregir en el chat que me correja que me corrija el chaval en su cabeza antes de ser baleado valió cada maldito segundo así duró dos segundos más o menos no cristo es anca yo que sé que yo sepa miguel ancho bastos no es anca no es de la línea de huerta de soto de llamar tibio socialdemócrata rayo o sí o sea yo cuando le conocí le escuché defendiendo posiciones ancaps y después le he visto retratarse en algunas cosas no sé si me estoy equivocando pero bueno que vamos a ver directamente de su boca lo que dice o sea no os preocupéis hoy también os digo nos vamos a centrar en la que en la en la crítica a su visión sobre el marxismo mira pues pues desde aquí corrijo disculpadme ha sido porque tengo a muchos liberales en la cabeza encima ya miguel ancho bastos le he seguido muchísimo sobre lo que hace ya bastante que no le sigo pero tuve una temporada de verme todo lo que hacía desde aquí me disculpo pero bueno ya os digo que no va a afectar a lo que vamos a ver hoy porque la crítica que hace el marxismo parte de la misma raíz de la que parten los minarquistas y en general todos los liberales ancap significa anarcocapitalista que defienden la idea de que el estado debe aminorarse al máximo posible porque la propiedad privada en su máxima libertad es lo que permite al humano pues aumentar su nivel de vida de democracia etcétera es la visión anarcocapitalista me alegro de acompañarte en la acera enrique es más ancap que huerta de soto ojo a ver os voy a ser sinceros mi idea era hacer un directo hablando de huerta de soto pero es que a huerta de soto le quiero dedicar el directo se quiere promocionar lo que sea a huerta esto voy a intentar además tenemos un economista aquí a hablar conmigo un camarada nuestro para desmontar cada una de las chorradas que dice su vídeo sobre la teoría del valor es un insulto a la inteligencia humana su vídeo sobre el socialismo en roma es una expresión de sus limitaciones teóricas y su vídeo de por qué los intelectuales son socialistas es la guinda del pastel de su ignorancia y su uff es que no puedo con huerta de soto lo siento miguel ancho bastos hasta el final comandante huerta de soto no estoy en tu barco eres bueno hablando cabrón y entiende y tienes buenos razonamientos pero no tienen nada que ver con la realidad nada pero bueno que bueno miguel ancho bastos veremos que tampoco más que el cabrón hace buenos chistes tiene afirmaciones muy graciosas socialismo malo capitalismo bueno trabajo duro ya capitalismo ahorro y trabajo duro nos lo sabemos todos pago por ese directo muy bien manu con la foto que tienes de perfil no te había reconocido ayer cuando estábamos en directo sí es brutal es brutal sí ya lo sé que ya lo sé que es brutal no para mí no tiene razón pero el tío tiene un coco que flipas pero tengo una animad versión hacia él que podéis decir que es un prejuicio vale si yo después nunca no voy a faltarle el respeto nunca si tengo la oportunidad de debatir con él y yo reconozco los logros de la gente robás que me hierve la sangre y cuando se pone el rollo es que claro huerta de soto se pone a decir que todas las revoluciones del siglo pasado fueron prácticamente un como una guerra mundial y una condena para millones de personas me ponen muy nervioso me pone muy nervioso esto es el resultado de cortarse el pelo uno mismo y que me lo arreglo un dominicano la esta vez que sabéis que no va a pasar hay tío qué bueno tío dicen yo creo que si encerramos a roberto y a rayo unos días tal vez se volvía marxista y todo bueno bueno es que robert es muy convincente el cabrón tiene buenos argumentos habrá que habrá que ver si esto real bueno somos un montón de gente ya lo primero de todo muchas gracias a todos los que estéis aquí apoyando como siempre el canal está mejor que nunca voy a meterle toda la caña que pueda como os dije me comprometido y lo voy a hacer y si no lo hago me insultar voy a agradecer por adelantado por si no me da tiempo en su momento a toda la gente que se haya hecho miembro del canal la cuestión de hacerse miembro del canal es que puedes aportar a que esto siga a mí me ayuda obviamente porque el canal no es muy pequeño y es la mejor manera que tiene alguna gente de apoyarnos desde aquí de corazón muchísimas gracias a los miembros del canal ya la gente que nos apoya muchísimas gracias a la gente que hace súper chats que interactúa en el chat simplemente y que intenta apoyar esto os agradezco si vais dejando un like en el vídeo para que youtube vea que somos un buen contenido para la comunidad somos la somos el caballo de troya aquí dentro y nada chicos vamos a empezar vale miguel ancho gastos vale miguel ancho gastos es un señor al que muchos chavales voy a decir le tienen como un referente como un dios hoy cuando he puesto una noche cuando puse el cartel de que íbamos a hacer este directo mucha gente muchos liberales me vinieron a decir que lo que tenía que hacer en vez de analizarle era sentarme y escuchar no que es lo que vamos a hacer hoy aprender no creo pero escucharle seguro mucha gente le tienen diosado y esto más que una muestra de fortaleza de los liberales que no voy a decir que no tengan buenos oradores es una muestra de su habilidad teórica y de representación política actualmente que no bueno que digamos que se acogen a argumentos ya debatidos rebatidos por la propia historia rebatidos por sus propios referentes mundiales en cuanto a países estamos hablando y que bueno los hechos han dejado atrás desde hace mucho tiempo eran retrógrados y reaccionarios en la época de marx no os imagináis ahora que el capitalismo se ha tenido que adaptar a la situación actual y se ha demostrado mucho más superior a las teorías liberales absurdas e infantiles que defiende este tipo de gente yo no voy a faltar al respeto a miguel ancho bastos a lo mejor me pongo nervioso para mí es una persona muy graciosa e interesante que hay que escuchar hay que debatir hay que intentar comprender sus puntos de vista la gente que intenta invisibilizar que existen personas así con la creciente juventud que ya actualmente en que se politiza a través de internet es directamente bueno no voy a decir la palabra es como ponerse una venda en los ojos y intentar afrontar la realidad hoy hay muchísima gente que basa su visión política en este tipo de personas que se han viralizado en internet gracias a cuentas y su forma de hablar también obviamente y que sirven de base teórica para un montón de gente que sólo se ha metido la política por esta gente entonces es importante coger las bases de esto para todos los seguidores liberales que hay hoy en el canal espero que antes de intentar juzgar todo lo que digo os sentéis a pensar en las cosas que vamos a abordar hoy vamos a empezar con un vídeo que se llama el gran problema del marxismo este vídeo se centra en cuestiones económicas hacia el final como a la mitad ya al principio hace una introducción muy interesante no por las cosas buenas sino al revés por las cosas malas sobre el marxismo porque es como una recopilación de clichés y absurdeces que se dicen en el marxismo en el ámbito académico que yo he escuchado en clase y que mucha gente ha escuchado en clase y que son amplia y llanamente mentiras yo de verdad respeto la opinión de todo el mundo pero no podemos coger tesis e hipótesis totalmente desmontadas incluso por los académicos burgueses y cogerlas como verdades absolutas para introducir una de las ideologías más importantes de la historia es como si yo a la hora de hablar del idealismo de si me dedico a desmontar el liberalismo ya no a un liberal o al fenómeno liberal de ahora si me dedico a desmontar el liberalismo me pongo a hablar de que el liberalismo se basa en que todo el mundo tiene la misma posición en un contrato no el liberalismo es un fenómeno histórico por lo tanto de raíz económica con una expresión política y social no no es un mantra abstracto categóricamente cerrado que se quedan cuatro autores cutres de hace un siglo no amigos no entonces vamos a ser serios yo le pediría esta seriedad a los liberales y si que amarren a los liberales hoy vamos a pasarnos lo bien chavales y espero que los liberales lo disfrutéis también vale vamos a ello venga que no quiero hacer más introducción el gran problema del marxismo y miguel ancho bastos mi idea es reaccionar a este y después si nos da tiempo reaccionar al vídeo de 47 minutos de miguel ancho bastos llamado comparación entre capitalismo y socialismo ese vídeo si no me equivoco la exposición dura hasta el minuto 30 con lo que a lo mejor si nos da tiempo a verlo quiero hacer un directo largo así que nada vamos a ello chavales decidme si lo escucháis bien vale digo que al principio entonces el marxismo como teoría las teorías que coges son falsas y los premisas que pasa son falsas pero ellos crean un sistema ideológico basado en esas premisas por lo tanto de raíz falsa no vamos a meternos en esto aún ahora va a enunciar digamos esas raíces falsas del marxismo por cierto de se escucha mal el vídeo original quiero decir no sé cómo lo escucháis vosotros a lo mejor es que al no estar compartiendo el sonido decidme si lo escucháis bien el sonido lo subo un poco se escucha bien se escucha regulín regular hola vanesa yo oigo bien se entiende vale vale chicos vamos a dar bien y se dice regulín regular por cierto venga vamos a darle fascismo no sólo tiene un programa económico tiene un programa político tiene un programa filosófico que derivará en el programa derivado en el en el comunismo después en la socialdemocracia y después en otras formas como el fabianismo por ejemplo vale quiero hacer un par de puntualizaciones para empezar con este análisis no porque lo está haciendo manifestamente mal en su opinión y esto no me parece tan loco quiero aclarar me voy a ponerme así un momento cuando hablamos de que el marxismo tiene hipótesis de raíz falsas hay que tener en cuenta que el marxismo que obviamente esto es falso esto sí que es una hipótesis falsa lo que está diciendo es más el marxismo es una por no decir es la máxima expresión de intento de aproximarse a la realidad material con método con un método científico el materialismo dialéctico que le permita a la sociedad comprender las leyes que rigen la sociedad la economía la política y actuar en consecuencia las mismas vale quiero dejar esto claro porque el marxismo no es una serie de categorías o de fórmulas cerradas sino que al contrario intenta importar esa visión científica de que hay que ser escéptico con todo hay que poner todo en cuestión y ser riguroso y utilizar la práctica como criterio de certeza intenta importar estas visiones propias del ámbito de las ciencias naturales a el ámbito del estudio social hoy en día en el ámbito del estudio social nos siguen diciendo que es imposible conocer la esencia o las leyes que rigen la economía la sociedad etcétera y basan todo en el subjetivismo y en teorías realmente absurdas y desmontadas por la propia historia el marxismo fue el primer golpe sobre la mesa para reivindicar esta visión científica esto implica que incluso el marxismo no es que se permita el lujo de equivocarse el marxismo tiene que poder equivocarse reivindica la equivocación como la base de su aprendizaje como la base de bueno de aprendizaje no mejor dicho de su avance como estudio científico de la realidad toda la ciencia tiene que fallar para aprender la falsabilidad de 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 las tesis marxistas parten de su esencia científica entonces esta es una esto demuestra la la visión idealista de la que parten estos liberales ok y bueno después intenta equiparar de manera ya muy torpe el marxismo con la socialdemocracia y con el fabianismo que es reformismo al fin y al cabo cuando justamente la socialdemocracia es o sea es la forma que tiene la burguesía de conciliar la lucha de clases para fortalecer el sistema capitalista y evitar el proceso revolucionario propuesto justificado fundamentado por el marxismo por lo que entiendo la consecuencia de pero no es parte del marxismo es ajeno en tanto que forma parte de esa pugna por la transformación de la sociedad pero en este caso la socialdemocracia representa la parte conservadora en este caso vamos a darle si estáis hablando de Boric obviamente Boric es tristísimo no es marxista no un día hablaremos de Boric pero es muy penoso intentar ver a gente marxista o sea es muy penoso ver a gente marxista reivindicar a este personaje la verdad vale como sucedemos Fabiano pero básicamente bueno filosóficamente también el el marxismo es un determinismo el marxismo sí que es un determinismo vale el determinismo ojo a este tema vale ahora pondré más grande la imagen bueno no sé cómo preferís si preferís que me queda así me quedo así me da igual porque tampoco tiene una imagen espléndida la verdad esto el determinismo el marxismo es determinista vale qué significa esto ahora lo explicará el mismo Ancho Bastos esto sí que es una mentira histórica impuesta por la propia lucha ideológica contra el marxismo o sea el marxismo nace de la lucha contra el determinismo histórico al igual que nace de la lucha contra el el idealismo absoluto el marxismo justamente entiende al ser humano como un ser social que en su relación con la naturaleza a través del trabajo es capaz de transformarse a sí mismo y de adquirir una conciencia que le permite avanzar o retroceder en base a unas leyes vale entonces esto que implica implica reconocer un mundo material objetivo fuera de nuestra cabeza fuera de nuestra mente que no depende de lo que nosotros queremos unas condiciones materiales unas leyes que nos condicionan a la hora de relacionarnos y a la vez implica poner al ser humano en una posición de conciencia que puede interactuar con esas leyes y con esas relaciones materiales de cara a hacer evolucionar la sociedad hacia adelante o conservar formas digamos caducas en la misma el marxismo jamás ha negado el papel de la conciencia del hombre solo que le ha dado una base científica es decir ha dicho el ser humano no puede actuar o sea si el ser humano actúa a ciegas si el ser humano actúa sin conocer las leyes que rigen su comportamiento y su relación con la naturaleza como por ejemplo cuando los liberales dicen que el ser humano es egoísta por naturaleza que eso sería una hipótesis de mierda pero sería una hipótesis liberal actuando en base a esas leyes será capaz de dominar digamos de dominarse a sí mismo y a la naturaleza y de ser conscientes de los procesos de cambio que hay a lo largo de la historia justamente el socialismo es la primera ocasión en la que el ser humano es capaz de conocer la esencia del proceso de transformación que está viviendo y de las leyes que lo rigen porque ya ha avanzado lo suficiente como para adquirir las herramientas científicas que le permitan abordar este problema algo que antes no ocurría antes de las revoluciones científicas que precedieron a Marx y a Engels justo en esa época y que permitieron a tantísimas ramas de las ciencias desarrollarse unificarse y dejar atrás las concepciones antiguas e idealistas lo mismo pasa en la economía y en la ciencia social por lo tanto no es cierto que el marxismo sea determinista no es cierto que el marxismo todo lo reduzca a la economía otra de las razones por las que se le suele catalogar al marxismo como determinismo económico no es cierto el marxismo reconoce la importancia fundamental de la economía en tanto que es la expresión de la relación del hombre con la naturaleza en el comportamiento y en el desarrollo de la sociedad pero no excluye la influencia de la superestructura a que aparece en torno a estas relaciones económicas que permitirá un desarrollo más o menos acelerado de esta base económica un freno a este avance o un avance más rápido la superestructura aún siendo hija de aún siendo un producto de las relaciones económicas del hombre sirve también para influenciar estas relaciones económicas aunque de manera secundaria por lo que tanto hablar de determinismo económico es absurdo también en este caso por eso los marxistas hablan de tomar la superestructura del estado y desde ahí también impulsar el desarrollo de la infraestructura de la economía socialista ¿de acuerdo? bien dicen Pau soy K y aunque no entiendo que es K lo siento y aunque no comparto todas tus opiniones algunos de tus argumentos contra los liberales me sirven me alegro de que te sirvan jodo Pau vas a trompicones a veces pero esto ¿qué me estás criticando? no me da igual podéis criticarme lo que queráis estoy nervioso es que los liberales me ponen nervioso bien seguimos señores si veis que me dejo algo que he enunciado porque yo hago mucho eso de abrir puertas y después no cerrar alguna si veis que me dejo algo me la dices vale seguimos es que es una contradicción por ejemplo es una contradicción es que me acuerdo que un profesor mío de sociología cuando estudié ciencias políticas y sociología uno de los peores errores de mi vida me trajo citas de Marx intentando desmontarle con esto diciendo que Marx había proclamado que la sociedad prácticamente se regía sola automáticamente por leyes que eran bueno que eran guineantes a la misma que esto es verdad pero no lo anterior es decir la sociedad no es algo que solo pueda ir o sea ya tenga predeterminado todo su futuro todo lo que va a ocurrir es más el papel del hombre es muy importante lo reivindicaron Marx y Engels por eso dedicaron toda su vida a crear la Internacional Comunista y a organizar a los obreros y a teorizar sobre la revolución al igual que hicieron Lenin Stalin etcétera o sea hablar del determinismo en el marxismo es absurdo sobre todo teniendo en cuenta la actividad política en torno al mismo y de sus fundadores es absurdo absurdo entonces lo único que quiero decir sobre esto es que el determinismo se basa en anular la voluntad del hombre y en la capacidad de la influencia del hombre en el desarrollo de él mismo como sujeto en la historia esto el marxismo no lo avala es más le lleva a la contraria a esta visión determinista de la historia además el marxismo también maneja categorías como son fenómeno y esencia siendo el fenómeno la expresión digamos superficial la manifestación concreta de la esencia maneja conceptos como la probabilidad y la posibilidad maneja conceptos como la necesidad y la libertad que por ejemplo Engels hablaba de que la libertad era la necesidad comprendida es decir para que el hombre sea libre tiene que comprender las necesidades que rigen su comportamiento las leyes que rigen su comportamiento entonces tú cuando conoces qué te condiciona para ser como eres podrás actuar en torno a eso si tú vas a ciegas como hacen los liberales como hace muchísima gente actuarás dando palos de ciegos en base a teorías súper bonitas en la teoría y súper bonitas en el papel y horribles en la práctica y acabarás obviamente estapándote contra la realidad ya me relajo chavales el determinismo es idealista depende suele ser al contrario pero sí también hay determinismo idealista es decir la historia la historia de la lucha de clases hay un una dialéctica y la historia digamos que está condicionada no está abierta sino que es esto es falso o sea porque cuando él lo ha dicho la historia tiene una dialéctica esta dialéctica supone siempre se habla de esa espiral del desarrollo con avances y retrocesos esto implica que el hombre igual que todas las cosas en la naturaleza pasa por fases del desarrollo y pasa por superarse en distintos en este caso modos de producción que son digamos el resultado de la relación del hombre con la naturaleza y la forma que tiene de este de organizarse para producir y reproducirse como especie por lo tanto hay formas primigenias de este desarrollo principalmente de las comunidades primitivas que tienen muchas cosas en común con cómo se organizan animales cercanos a nosotros o incluso lejanos y después hay a partir de estas comunidades primitivas hay un desarrollo dialéctico de contradicción de antítesis y síntesis que se resuelve de manera que se niegan las condiciones anteriores las relaciones anteriores de los seres humanos para sustituirlas por otras más beneficiosas para ese bueno más progresistas digamos más avanzadas para su relación con la naturaleza entonces no es que esté cerrada y sea un libro cerrado de la historia va a ser así es que el ser humano ha tenido distintas fases del desarrollo y esto ha quedado demostrado por la historia hasta el punto hasta el punto que ningún liberal es capaz de desmontar esto ningún liberal es capaz de desmontarlo el capitalismo es producto del desarrollo de la historia ¿cómo vas a negar la explicación dialéctica de la historia que hace el marxismo es decir por ejemplo que el capitalismo podría haber surgido en el siglo I antes de Cristo en condiciones parecidas a como están ahora aquí esto es imposible aquí se tienen que dar unas condiciones materiales que vosotros ya conocéis y que se dieron durante los siglos pasados para poder llegar a un punto como este ¿cuáles son esas condiciones? ¿qué implicaciones tienen para las relaciones entre los hombres? ¿cómo afecta las viejas formas que tenían los hombres de organizarse por ejemplo en la servidumbre o en el esclavismo o sea el marxismo no cierra la puerta a que haya avances y retrocesos a que haya expresiones torpes de un modo de producción que a lo mejor puede llegar ¿no? que podía llegar a un país por ejemplo el capitalismo en un momento dado y que no acabó llegando hasta más tarde por algunas condiciones concretas pero tiene una continuidad unas leyes que lo rigen y esa es la esencia del análisis dialéctico no dejar la historia en manos de la arbitrariedad la aleatoriedad y la voluntad individual porque la propia historia nos ha demostrado que esto no puede pasar no puede pasar la historia es fruto de unas dinámicas que escapan al entendimiento a la voluntad de los hombres por lo tanto importante la diferencia entre entendimiento y voluntad es decir no es que escapen al entendimiento el marxismo es la máxima expresión de ese entendimiento sino que escapan a la voluntad en tanto que son relaciones objetivas fuera de nuestra cabeza y de nuestra subjetividad que determinan nuestras relaciones como personas es decir si yo nazco en el capitalismo es inevitable que por las relaciones de la propiedad privada tengamos actitudes más egoístas de las que había antes por ejemplo una visión más individual pues lejos de las concepciones feudales por ejemplo del mundo y también lejos de las concepciones socialistas pero a la vez las concepciones socialistas nacen de las contradicciones capitalistas ¿cómo puede ser? hay gente que acusa Marx de prácticamente haber iniciado el movimiento obrero el movimiento obrero nace mucho antes que Marx madura políticamente mucho antes que Marx y Marx recoge los frutos de esto para analizar hasta dónde puede llegar este movimiento obrero de cara a la caída del capitalismo como algo inevitable que ahora empezaremos a hablar de esta palabra inevitable porque Ancho Bastos la utiliza para criminalizar al marxismo muchísimas gracias a SRRB por ese eurillo muchas gracias tío y muchas gracias a toda la gente que nos apoya con superchats y con haciéndose miembros siempre bien seguimos está condicionada el futuro del socialismo es ineludible el socialismo llegará de forma inevitable son las conclusiones las llamadas leyes de movimiento del marxismo a ver las leyes del movimiento las leyes más generales del movimiento de la materia son las leyes de la dialéctica esto de lo que está hablando del socialismo es la aplicación de estas leyes al estudio de la historia el materialismo histórico cuando hablamos de que el socialismo es inevitable no estamos diciendo que el socialismo va a llegar mañana no estamos diciendo que el socialismo es algo que va a ocurrir al 100% ¿por qué quiero decir esto? aquí hay que diferenciar entre contradicción interna y externa ¿de acuerdo? el ser humano en su desarrollo externo puede caer un meteorito y desaparecer como raza humana bueno de facto ya sabemos más o menos cuando por culpa del sol vamos a desaparecer de aquí eso es seguro ¿vale? entonces ese efecto externo obviamente te va a condicionar a que por ejemplo imagínate mañana pasa pues ya no ya inevitablemente no llegamos al socialismo porque estamos todos muertos ok quitándonos de encima esta chorrada digamos de la contradicción externa hay que analizar la cuestión interna Marx no dice el socialismo vallecar como diría no está amigo ay yo no me acuerdo como se llama el loco este o sea si dice que es una fase del desarrollo humano la posterior al capitalismo dice que es la superación del capitalismo que las propias contradicciones del capitalismo llevan al socialismo y entendiendo esta tendencia como algo inevitable porque esto sí es inevitable es decir la tendencia a la socialización de la producción del capitalismo es inevitable y hoy en día se ve más que nunca estamos más conectados unos con otros la producción de un país o de una persona en su casa depende de la producción de todo el mundo cada vez el estado cada vez el estado capitalista se mete más en la intervención económica porque conoce cómo funciona la economía capitalista y sabe lo que tiene que hacer para conseguir que los capitalistas reciban su parte el estado la suya etcétera siendo el estado una herramienta a manos de los capitalistas pero también una capa burocrática y militar que tiene que alimentarse cada vez las multinacionales abarcan más parte de la economía hasta el punto que planifican en su seno dentro de esas multinacionales la producción de medio mundo con técnicas increíbles que obviamente podrían servir para planificar la producción entre distintos agentes en la economía es decir con la planificación para cubrir las necesidades de todo el mundo o sea esta tendencia a la socialización aumento de la división social del trabajo etcétera señala un futuro económico distinto al instaurado en el capitalismo de propiedad privada sobre los medios de producción y una gran masa de población que cada vez tiene menos acceso a esos medios de producción entonces no acabo de decir que es determinista esta tendencia ineludible en la economía hace que la clase obrera tenga un camino abierto delante el de organizarse y luchar porque esto se imponga porque un proceso revolucionario no solo tiene condiciones subjetivas sino también subjetivas es decir la clase obrera no solo tiene que estar en esas condiciones que hablamos de separados de producción en proceso de empobrecimiento etcétera sino que tiene que organizarse en torno a un partido y que ese partido sea capaz de articular y esto obviamente ya viene del desarrollo leninista Marx del partido no dice el desarrollo de Lenin ese partido tiene que ser capaz de articular esa lucha consciente de una clase obrera que hegemonice a las clases explotadas por el capitalismo para sustituirla por el socialismo luchar contra la contrarrevolución imponerse a nivel histórico como lo hizo la burguesía en contra del feudalismo pero en este caso con un enemigo mucho peor que la nobleza y el clero mucho peor que los señores feudales en este caso una burguesía consciente prácticamente de su posición que llegó al poder a través de revoluciones sociales no tan lejanas si vemos digamos las etapas históricas por las que ha pasado el ser humano y que ahora tenemos que enfrentarla siendo ella la que monaje el cotarro con todos los medios económicos medios de comunicación estatales etcétera etcétera entonces el papel de los comunistas no se ha tocado que organizar y concienciar a la clase obrera porque si no lo que ocurriera para que os hagáis una idea el siglo pasado el socialismo era el mundo era bipolar gracias a estas revoluciones obreras había gente que pensaba que era inevitable inevitable que ese socialismo se instalase en todo el mundo por el propio desarrollo espontáneo de las revoluciones y el papel de los partidos comunistas y se acabase imponiendo en todo el mundo lo que ocurrió fue muy distinto hubo una contrarrevolución un agotamiento de las fuerzas revolucionarias muchas contradicciones que hoy en día conocemos gracias a esos errores y que permitieron al capitalismo reinstaurarse renovado con más herramientas para mantener su dominación y obviamente intentando criminalizar y silenciar a todo lo que fuera comunista de esas aguas entonces los comunistas no nos sorprende esto los avances y los procesos son algo propio del desarrollo histórico y el papel consciente del hombre puede permitir que esos avances sean más digamos definitivos o permitan el apuntalamiento de ese nuevo avance de esa nueva revolución que triunfa y deja de atrás esas contradicciones de las que aún no nos hemos deshecho o sin embargo podemos promover el espontaneísmo que cada uno haga lo que quiera las cosas van a llegar solas que eso es lo que dice mucha gente el rollo por ejemplo anarquista otros no pero algunos sí también hay mucha gente que va de comunista que dice esta chorrada de que todo llegará y esto solo supone retrasar la revolución permitir que el capitalismo se siga imponiendo todos los días y esto para la gente que me ha llamado determinista antes si no entiendo todos los días hay explosiones espontáneas de la población o sea explosiones espontáneas que divina la sociedad en dos en todo el mundo producto de guerras de crisis de conflictos internacionales e internos que ponen a la clase obrera en la posibilidad de encabezar un movimiento revolucionario que inicie un nuevo ciclo revolucionario como el del siglo pasado esto implica que pero esto no implica que el socialismo va a llegar mañana es más por la falta de ese papel subjetivo de esos partidos comunistas consolidados con posiciones estratégicas sólidas y revolucionarias en esos países justamente su ausencia la ausencia de ese papel subjetivo que dirija la voluntad la rabia de la gente hace algo consciente planificado a corto, medio, largo plazo es lo que hace que estas explosiones sociales estas revueltas que salen en la televisión si eso obviamente no salen no va a salir ni de coña todo esto en vez de convertirse en una revolución socialista se convierte en revueltas de carácter pues sí con reivindicaciones democráticas pero con organizaciones burguesas a la cabeza nacionalistas con tintes religiosos etcétera boicotera a esos otros o sea es lo que ocurre cuando no está ese papel subjetivo que habiendo habido socialismo el siglo pasado hoy en día estamos en un capitalismo feroz que ha eliminado toda tentativa revolucionaria y que se cree y que se conserva como un sistema sólido y que parece sin fisuras lo cual es mentira porque las tiene las tiene y todos los días ocurren estas cosas con un partido comunista a la altura de las circunstancias las cosas cambiarían yo no digo que hubieran cuatro revoluciones de octubre en Asia mañana no digo eso pero digo que podría empezarse nuevas experiencias del proletariado luchando por algo distinto por una alternativa que se demostró cierta y posible el siglo pasado y que conquistó derechos que seguimos disfrutando incluso hoy en día o sea es que no no fue una experiencia fallida de ah si lo han intentado y no y yo no soy de los que se pone a hablar de derechos y a reivindicarlo para oh si me encanta no pero hablo de hechos históricos ¿no? mmm dicen pero Pau hoy en día hay socialismo no hay solo capitalismo no, no hay socialismo hoy en día en todos los países del mundo a nivel internacional reina la propiedad privada sobre los medios de producción estados que son títeres de los países que son potencias capitalistas y que promueven esta propiedad privada o sea en ningún lado hay socialismo vale seguimos señores la concentración del capital en cada vez menos manos la explotación creciente de la clase obrera la pauperización de la clase obrera todas estas continuas de la ejército de reserva saben lo que es eso no? vamos por partes la acumulación del capital en cada vez menos manos o sea la acumulación del capital como tal la concentración y centralización del capital es una ley que se sigue cumpliendo vale ya no hay muchísimas empresas que cogen esos capitales amigos míos el entramado de empresas matriz que hay hoy en día en la economía no se había visto en la historia que controlan cuotas de mercado brutales en España por ejemplo más del 40% del valor añadido en el mercado español vienen empresas de más de 250 personas a nivel mundial los entramados empresariales monopolizadores de la economía son cada vez más grandes y poderosos y deciden el destino de cada vez más gente el capital está cada vez en menos manos otra cosa es que se descentralice de manera interna en forma de empresas que dependen de otras pero donde cada vez manda menos gente sobre más gente esta relación se da en todo el mundo a no ser que esté en un proceso de recesión y destrucción de la economía pero el capitalismo tiende a esto en segunda definición el socialismo nunca ha habido entre socialismo nunca ha habido socialismo en la historia moderna sí, sí que ha habido sí que ha habido desde luego no en la URSS en la Unión Soviética hubo socialismo sobre todo a partir de los planes quinquenales si nos ponemos en el plano económico y en el campo más tarde después de los años 30 después de la colectivización vale perdonad ha hablado después de la el aumento de la explotación de la clase obrera lo cual también ha ocurrido es decir el aumento de la plusvalía sobre todo relativa pero también absoluta en muchas partes del mundo es así pero en general la explotación de la clase obrera es mayor esto se puede ver perfectamente en las rentas del trabajo comparando la productividad es decir los ingresos en forma de beneficios de las empresas en comparación a los salarios cada vez aumenta más la diferencia cada vez hay más riqueza en manos de los capitalistas y a los obreros les toca menos esto no implica eso es una relación relativa no implica que siempre sea una relación absoluta por ejemplo la de paoperación de los obreros pues es relativa o absoluta en muchos casos de manera relativa y no absoluta es decir aunque tú no te empobrezcas el otro se hace más rico que tú y eso hace que haya una diferencia mayor entre tú y él pero tú no eres más pobre en términos absolutos en términos absolutos significaría literalmente que tú vives de una manera y ahora vives peor sin importar cómo viven los demás en términos relativos significa que la burguesía cada vez tiene más riqueza en sus manos y a pesar de que tú vivas mejor o peor que antes en comparación a ellos tienes menos ¿de acuerdo? hago esta explicación para la gente que no conozca el concepto para que lo controle la depoporación relativa no es que se cumpla es que es la ley absoluta de la distribución de la riqueza actualmente es increíble doctor clown como no ha venido aquí a hacer de las suyas dice Pau Cuba y Corea del Norte son comunistas no, no, no lo son pero bueno hoy no voy a hablar de eso no soy cabrones que siempre hablo de eso al final supuestamente bueno y el ejército de reserva por supuesto anunciado por más también de ese grupo de personas de ese paro estructural que sirve para presionar el mercado de trabajo y bajar los salarios y permitir a los capitalistas disminuir el valor de la fuerza de trabajo o pagar la fuerza de trabajo por debajo de su valor en algunas coyunturas económicas eso existe y cada vez es más contagioso en todos los países del mundo cada vez el paro estructural es algo que está más en la agenda económica de todos los países del mundo sobre todo de potencias más avanzadas y sirve para regular esa relación entre empresarios y trabajadores de cara a que el empresario pueda extraer la plusvalía correspondiente para poder seguir reproduciendo su capital por lo tanto y extrayendo plusvalía por lo tanto la ley del ejército de reserva industrial sigue cumpliéndose y cada vez más es más pues los gobiernos internacionales recomiendan un porcentaje de paro por ejemplo a cada país para que puedan regular su economía etcétera o sea no me lo estoy inventando dicen hubo propiedad privada desde el inicio en la unión soviética Messi claro y se abolió también o sea se abolió en muchas partes del país en algunas ramas de la economía no sobre todo en las ramas más relacionadas con la producción ligera y a pequeña escala pero sí hubo propiedad privada que sobrevivía en un proceso de socialización general de los medios de producción que era tendente a esa abolición de la propiedad privada definitiva para que obviamente ese proceso se interrumpió dice solo con los soft hosts se socializan los medios de producción sí pero bueno primero no solo estaba la agricultura los soft hosts se socializaban medios de producción avanzaban hacia el camino se convirtieron junto a los soft hosts en lo general en la economía y en las ciudades de igual modo aunque existían cooperativas la producción estatal permitía esa socialización de la propiedad privada o sea de esa socialización de los medios de producción y yo creo que sí que nos permite en términos económicos y políticos hablar de socialismo no en un soviético el capitalismo siempre tiene un ejemplo de reserva de parados para abaratar el precio de la mano de obra etcétera las leyes de hierro o de bronce del salario etcétera que el salario siempre tiende al precio de subsistencia etcétera yo creo que por ejemplo la historia está abierta una cosa por ejemplo Carl Popper lo conocen la miseria del historicismo explica muy bien me encanta la historia está abierta porque la historia es la historia de la acción humana y los seres humanos no sabemos cómo vamos a actuar en el futuro vale esto es fuerte la historia está abierta porque la historia es el fruto de la acción humana y los seres humanos no sabemos cómo vamos a actuar en el futuro la historia no está abierta porque la acción humana justamente surge de unas condiciones de vida de ese ser humano con un desarrollo previo que le hacen tomar unas posturas de progreso o de conservación en torno a contradicciones que vive el ser humano en sus relaciones materiales, objetivas, existentes fuera de nuestra mente. Por lo que no puedes decir que hay la misma posibilidad de que hubiera aparecido un imperio como fue el imperio romano a que se hubiera instaurado un régimen como la Unión Soviética en el siglo V a.C. No tiene sentido decir que la acción humana es lo que determina toda la historia sin entender las condiciones materiales y las leyes objetivas del desarrollo como algo fundamental. Es decir que es una casualidad que cuando llegamos a América, los españoles, encontraremos regímenes esclavistas que ya habíamos conocido previamente en Europa. O sea, claro, qué casualidad de que también hubiera intercambio mercantil de manera particular, fortuita diría en muchos casos, que ya conocíamos también por las relaciones mercantiles que vivíamos en Europa. ¿Qué casualidad que muchos países hayan pasado por las mismas fases del desarrollo o por fases parecidas regidas por las mismas leyes? No tienen que ser iguales, o sea, yo no digo que sea igual ni que va a ser igual en todos los países exactamente, pero todo se rige por las mismas leyes y tienen que eso. O sea, qué casualidad que todos los países del mundo se hayan desarrollado clases sociales cuando antes no existían las clases sociales. ¿No? Tiene que ser una casualidad. Lo típico, te levantas un día para la mañana y decides empezar una revolución. ¿Es una casualidad eso? ¿Es una casualidad que hoy en día en todos los países capitalistas haya paro estructural, ejército de reserva, que haya una acumulación de capital que se materializa en la centralización y concentración del capital? ¿Es una casualidad eso? Es que claro. ¿Cómo explican estos fenómenos? Todas las leyes que ha anunciado de Marx se cumplen hoy en día. ¿Eso es una casualidad? ¿Es el humano accionando a favor de eso? ¿Es una casualidad? ¿Y los aztecas, tío? O sea, pero bueno. Hoy no vamos a debatir sobre eso, pero había formas de esclavismo, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Incluso si entrar a debatir a nivel ideológico o histórico sobre esto, ¿vale? Sí, por ejemplo, el fenómeno de la inmigración también. El fenómeno de la inmigración es una cosa nueva, tal y como se presenta hoy, pero la inmigración siempre ha estado ahí, sobre todo en el capitalismo. Y la inmigración hoy en día es un fenómeno muy controlado y agendado por los países capitalistas porque no necesitan para abaratar costos. O sea, quiero decir, bueno, pasa desde antes, pero hoy en día pasa de una manera mucho más exacerbada que entonces. Marx ya hablaba de cómo los capitalistas hacían esto. O sea, tampoco me lo estoy inventando. Vale. No hay ninguna ley que lo mande. Actuaremos como nos da la gana a nosotros. O sea, actuaremos como nos da la gana a nosotros. Y después ellos dicen que el socialismo es imposible que no fracase porque el ser humano es corrupto y se crea una capa burocrática terrible que es incapaz de hacer el cálculo económico. O sea, actuaremos como nos da la gana, ¿no, Miguel Lancho Gastos? ¿No? Esa era nuestra agenda. Actuar como nos da la gana. Claro, es que mirad hasta donde eran las contradicciones de esta gente. Todo su sistema, toda su propuesta política se basa en decir que la propiedad privada genera bienestar, riqueza, libertad. Pero eso viene determinado por algo externo a la acción humana, ¿no? Entonces viene determinado por las relaciones de intercambio mercantil que se instauran entre las personas por la defensa de esa propiedad privada. Entonces estás defendiendo que la propiedad... Hay unas leyes que rigen esa propiedad privada que nos llevan a condiciones supuestamente mejores de vida y por eso hay que defenderla. Por lo tanto, está negando la voluntad humana como el fundamento máximo de la historia. Ningún historiador serio puede afirmar esto, ningún politólogo serio puede afirmar esto, aunque lo hagan muchos porque hay mucho mamarracho financiado. Bueno, entre ellos, y sin faltar, la palabra mamarracho no va hacia él, pero Miguel Ancho Bastos trabaja para el Estado. Un gran liberal, ese anarcocapitalista. Donde los haya, encuentra uno y rasca un poco. Vamos, Pau, directo de 5 horas. ¿Qué contradicciones? Hombres de paja, Pau. Hombre, yo creo que lo he explicado bien, ¿no? ¿Tanto te ha ofendido, Borja, esto? Yo no sé dónde está el hombre de paja, hombre. Vale, sí, lo de que trabajan para el Estado, en concreto él. No es que sea el hombre de paja, es un dato interesante. No quiero deslegitimarle por eso, pero a lo mejor hay gente que no lo sabía. Pero yo estoy contragumentando teóricamente sus cosas, no me estoy diciendo, ¿cómo voy a decir eso? He trabajado para el Estado y ya está. Vale, sí, vale, joder. Tengo a dos Borjas enfados conmigo, macho. Libertario, libertario. Bueno, si digo que Miguel Ancho Bastos es libertario, me van a venir muchos anarquistas que nos siguen a insultarme. Me van a ir a buscar a casa, inclusive. Si ahora, por ejemplo, a ustedes, que están pensando mejor en hacer revoluciones, o en hacer todo tipo de cosas, los hago anarcocapitalistas, el mundo cambiará. No es que me explico. Si yo al revés, no les hago caso ninguno y me convencen ustedes a mí. Si ustedes... Pero vamos a ver, es que, claro, ¿cómo explicas la historia así? ¿Me estás diciendo que hubo un proceso de revoluciones democrático-burguesas, liberales, en medio mundo, desarrollado, que permitieron cambiar el paradigma mundial y sustituir viejas relaciones feudales de producción por las relaciones capitalistas? ¿Y qué esto fue? Porque convencieron a la gente. Y que si la gente hubiera querido mantenerse en las condiciones de la servidumbre, se hubiera mantenido. ¿Qué pasa? ¿No hubo resistencia a ese cambio? ¿Cuántos intentos revolucionarios hubo en Francia? ¿En España? Es que, claro, ¿qué pasó con las revoluciones inglesas, holandesas? ¿Fue todo un proceso de convencimiento, no? O sea, obviamente había reticencias, pero la historia, el peso de estas nuevas relaciones económicas y políticas propuestas por la burguesía y que emergían de las propias contradicciones del feudalismo, donde la burguesía había adquirido cada vez un poder político también, aparte derivado del económico, lo cual se cristaliza muy bien en la etapa del absolutismo. O sea, es ese peso el que hace que esas reivindicaciones burguesas se impongan. No todas. Porque algunas se quedaron atrás en la historia y otras, como los derechos inalienables al hombre, la igualdad ante la ley, todo esto fue alterado por las propias relaciones de la burguesía con los intentos revolucionarios de la clase obrera posteriormente a la que le negaría esa participación en su nueva democracia. Es que... No entiendo, no entiendo. ¿Quién está atrás de la puerta, Pau? Aquí no hay nadie detrás de la puerta, pero aquí estáis viendo que yo no vea. Pero no me rayéis, tío. ¿Y qué hacemos con Inglis, que era una empresa? Uf, esto creo que lo traza aquí, ¿eh? O sea, ahora hablaremos de esta gilipolle. Dios, me encanta. Siguen con la misma idea, pues no pasará nada. Pero el futuro está abierto. No hay ningún determinismo histórico. Pero Marx pensaba que el socialismo iba a llegar de forma inevitable. Ninguna de las leyes de movimiento de Marx se cumplió. Ni el capital está cada vez más concentrado. Joder, ninguna. Uf, interesante afirmación. Teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho antes, no voy a repetirme con esto. Lo que es falso es lo que está diciendo Miguel Ancho Bastos. Es más, se han cumplido la mayoría. Y además, lo de la cooperación absoluta, que le asignan a Marx. Marx habla de la cooperación absoluta de manera muy casual y no desarrolla mucho esta idea como una tendencia inevitable del capitalismo. Lo que sí asienta es la idea de la cooperación relativa de la clase obrera. Aunque la absoluta también la menciona, no es de manera ineludible y como producto de todo el estudio. Trae a un economista para hablar de esto. No os preocupéis. Ni los sobrosos caen más pobres. Ni habrá... Por esto lo digo. Porque siempre dicen esto y Marx realmente de la cooperación absoluta habla de manera fortuita. O sea, habla de ella, pero no la desarrolla igual que la de cooperación relativa ni le da la misma importancia. Y es algo muy puntual. Que además, por cierto, más allá de esto, que habrá mucha gente que dirá ¿Cómo dices eso, Marx? Siempre hablo de... Bueno, Marx se puede equivocar. La cosa es que, claro, estás tirando de ese hilo pero no estás hablando del resto de cosas. La propiedad no está más concentrada. Y el proceso de salarización de la población más del 50% de la población es una población salarizada. Y es una tendencia creciente. Es decir, cada vez menos gente tiene medios de producción, cada vez más gente, por lo tanto, trabaja por cuenta ajena en forma de... a la que le pagan con un salario. Por lo tanto, cada vez relativamente menos gente tiene acceso a los medios de producción. ¿Y se creará esa macro-mega-corporación que decía Marx? Macro-mega-corporación. Marx no defendía la idea del ultraimperialismo. Es decir, que todo lo controlaría un monopolio y que sería todo concentrado en el gránico de las masas. Eso lo decía Kauski, y gente así. Es una teoría totalmente falsa que desmonta Lenin en el libro de el imperialismo en fase superior del capitalismo y que ningún marxista defiende. O sea, nadie defiende eso. Que vamos a acabar en Matrix. O sea, de verdad, que se cree esta gente. Me parece interesante este comentario. Dice, los capitalistas no querían el sufragio universal. El sufragio universal es una imposición de la izquierda revolucionaria. Bueno, el sufragio universal es una imposición de una burguesía liberal que tiene que aliarse con las capas populares para conseguir sus objetivos y utiliza las reglas de las masas como parte de su agenda política también para acercarlas a su lucha y conseguir imponerse. O sea, la izquierda es una categoría burguesa que representa esa pequeña burguesía más radical y que intenta profundizar en las revoluciones democrático-burguesas que se quedan a medio camino ante el agotamiento de la burguesía que estaba a la cabeza. Entonces, sí que es parte de la lucha por imponerse del capitalismo porque necesitaba también de esas masas populares y también aparece en torno, aparece a la vez que se desarrolla un movimiento obrero cada vez más fuerte que es capaz de apretar las tuercas al capitalismo, etc. Dios, cuantos comentarios, somos un montón de gente, joder, un aplauso para vosotros. ¡Qué alegría! ¡Hostia! Voy a hacer 70.000 directos. ¿Se te pierde un poco el audio? A ver, chavales, paro, ¿me escucháis bien y me veis bien? Me estoy preocupando. Que todo va a ser un monopolio aunque hoy en día no sea así, dale un par de años y todo lo hará Google. No, no, es que es imposible. Es imposible. Los marxistas somos conocedores de esto y Huerta de Soto dice cosas como que nosotros creemos que todo lo va a controlar una sola empresa y que eso es imposible porque hay un porcentaje máximo de acumulación de cuota de mercado y dale, qué bien, que eso no contradice nada de lo que hemos dicho de los marxistas, nunca. A veces se va, tío, qué pena, me da rabia, tío, este directo es importante para mí. Bueno, si veis que la cosa se desmadra mucho, tiro de wifi del móvil y a tomar por culo. No va perfecto, pero bien, qué putada. Vale, seguimos. Las corporaciones se irían concentrando cada vez más en manos de menos personas hasta que al final los expropiadores se harán expropiados. Como en la Unión Soviética, ¿no? Como en la Unión Soviética. ¿No pasó eso? Y el capital pasaba a manos de la clase obrera. ¿Cómo se consiguió en la tercera parte del mundo en el siglo pasado? Bueno, no en la tercera parte del mundo, pero sí, digamos, en una parte lo suficientemente relevante del mundo, ¿no? Yo sé que les duele, yo sé que les duele. Pues hay un... Esto tiene que ver con lo que hemos hablado antes, o sea, no es que todas las revoluciones vayan al socialismo, es que hay que crear un partido capaz de dirigir esas revoluciones hacia el socialismo aunque de manera espontánea la clase obrera adquiera posiciones socialistas o cercanas al socialismo. Pero es un proceso de maduración política en la que los comunistas tenemos que ayudar, sobre todo, ayudar y dirigir, sobre todo ahora que hay un proceso de desrevolucionalización, de persecución del comunismo, de destrucción del movimiento revolucionario internacional desde el XX Congreso que aún estamos pagando hoy en día. Y la gente está volviendo a confiar en la socialdemocracia, en el nacionalismo, en el liberalismo y se tienen que dar una hostia histórica y política para madurar justamente y ahí tenemos que estar los revolucionarios trabajando por plantear una alternativa que sea convincente y que sea real y que puedan... Y que esta gente, o sea, que la clase obrera, digamos, pueda tener como posibilidad a la hora de enfrentar un problema en su país. Hay una cosa que se llama materialismo histórico. Una cosa... Esto es lo que querías decir, Miguel Ancho Bastos. Me encantan los de la clase esa, aprendiendo. Me llama mucho la atención. Aquí consiste el materialismo histórico. que es la base material a la que determina la conciencia. Las ideas que tenemos son las ideas en cada momento de la clase dominante y cada clase social tiene una ideología propia. A ver, a ver. No lo he explicado mal, o sea, como están las cosas, como está el patio no está mal explicado. Las ideas de una sociedad surgen de sus condiciones de vida, del ser social. Las contradicciones de clase, por lo tanto, se expresarán en esta lucha y en estas ideas que se enfrentarán en sociedad. La sociedad en la clase dominante intentará poner su ideología como la ideología de toda la sociedad. Enmascarará su ideología como la ideología de toda la sociedad. La clase obrera desarrollará con el tiempo, con el desarrollo histórico, una maduración política en una ideología propia cada vez más madura y capaz de entender su condición de clase explotada como lo entendieron los siervos, como lo entendieron los esclavos y esto se expresará en la sociedad como una lucha de ideas que expresará esta lucha de clases. Por aquí van las cosas, por lo tanto, por eso dice que cada clase tiene una ideología. No es que tú naces obrero y tienes ideología socialista, al contrario, como naces en una sociedad capitalista donde además no hay partido comunista, no hay movimiento revolucionario, no hay nada. Lo único que tiene son medios de comunicación burgueses, estilo de vida burgués, bueno, aspiración a estilo de vida burgués que nunca tienes, relaciones económicas sociales capitalistas, pues obviamente tú profesarás la ideología capitalista como tu forma de vida, como la mayoría de gente hace, como la mayoría de, no sé, raperos, ¿de qué hablan? Pues de ganar dinero, o sea, yo soy un gran fan del rap pero es muy decadente actualmente, por ejemplo, ese género. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la mayoría de nuestra juventud habla de que quiere ser millonario o cosas así? Claro, son un efecto de estas condiciones materiales de las que estamos hablando. El material es muy histórico, el propio Marx y Engels lo desmienten con su propia vida. No sé si me explico. ¿Cómo Marx, que es un burgués, hijo de burgueses, marido de burgueses, puede osar hablar en nombre de la clase obrera? ¿En serio? ¿En serio? No ha caído en la misma mierda. ¿Joder? ¡Ay, Dios mío! ¿Le estás pidiendo a los liberales que no se flippen? Deja de pedir imposibles. Bueno, vamos por partes, ¿vale? No me voy a enrollar con esta gilipollez porque esto, sinceramente, esto es una gilipollez. Cualquier historiador o persona que estudia la historia de la política o las ideologías, me da igual, que diga esto es un analfabeto. Analfabeto sobre esta cuestión. Después puede ser especialista en arreglar coches o en escribir libros de poesía. Esto no es tu campo. Si tú lees a Marx, a los marxistas, ves el movimiento revolucionario y dices que como Marx era burgués desmontó toda su idea de cómo funcionan las ideas en la sociedad, es que no es un analfabeto político. Y lo digo abiertamente. Lo siento mucho. Marx nunca dijo un burgués solo puede tener ideología burguesa. Marx dijo, ¿cómo es lógico viendo el desarrollo histórico del ser humano, la gente que está en la clase dominante profesora de ideología que defiende sus condiciones de vida? Porque me hace gracia y la gente que está explotada, apartada, marginada de la sociedad, que recibe a la peor parte de todo esto, se organizará, obviamente profesora hay ideas en contra del régimen establecido y de ahí salen contradicciones de clase que se esperan en luchas sociales y en avances y retrocesos en la sociedad como ha pasado durante toda la historia. Pero no, llega Miguel Ancho Bastos y ya la historia se ha parado. Pero lo peor, lo peor de todo es que después cuando hablas con esta gente te dice que el ser humano por ser humano es egoísta y que el ser humano solo puede existir en paz y con relaciones guays de riqueza y de democracia con la propiedad privada. Porque la propiedad privada parece como una cosa mágica que nos da superpoderes. ¿No? Esos también son condiciones materiales de la sociedad. Tú cuando dices no, un capitalista arriesga y por eso no va a estar a favor de dar su empresa a nadie. Bueno, claro, es lo que tiene porque es lo que le da de comer, ¿no? Entonces, bueno, un capitalista no es un parásito. Él vive de su trabajo y es normal que defienda su empresa en contra de arruinarse claro, porque defiende su forma de comer, ¿no? Así funciona el puto mercado. Entonces, si eso lo justificas en plan de que la mayoría de empresarios o todos, como es normal, no quieran arruinarse, ¿vale? No ocurre un suicida económico en plan me arruino y se incendia. La lógica de Marx no está tan lejos de eso, solo que la tuya parte del instinto idealista y absurdo y la de Marx nace de un estudio pormenorizado de la historia de la sociedad. La clase burguesa obviamente va a defender la posesión de los medios de producción porque es la clase dominante. ¿Habrá excepciones? Claro que habrá excepciones. ¿Marx era burgués? No. Hay que saber un poquito de la vida de Marx. Marx no era burgués. Que viniera de una familia más acomodada que la clase obrera industrial que moría en las fábricas no implica que fuera burgués. Es más, Marx malvivió toda su vida. Es más, Marx vivió muchas veces gracias a Engels. Que Engels sí venía de una empresa burguesa y aún así por su condición de gente que podía estudiar y veía las atrocidades que pasaban en la revolución industrial en la Inglaterra industrial de su época decidió emprender un camino de estudio y de lucha política para defender a los más desfavorecidos. Pero es que esto ha pasado históricamente siempre. Marx y Engels lo sabían. Lenin lo sabía. Stalin lo sabía. O sea, qué absurdez es esta. De verdad, qué absurdez es esta. Es más, Lenin hace un desarrollo muy interesante sobre cómo la ideología revolucionaria llega a la clase obrera. Dice que por las condiciones de miseria que vivía la clase obrera en esa época de que eran alfabetos la mayoría de la población sobre todo la clase obrera también. Campesinos sobre todo campesinos y la clase obrera naciente. Obviamente esa gente que no tenía ni tiempo ni vida ni capacidad de estudiar las relaciones sociales y de estudiar la rama científica que iban a estudiar. Pues obviamente esa ideología revolucionaria tendría que venir de gente que si tuviera ese tiempo para estudiar la realidad que obviamente sería de una extracción intelectual más rica o burguesa incluso y esa gente sería la que tendría que articular una ideología como la que llegaría en forma de marxismo a la clase obrera y no lo digo porque Marx y Engels eran terribles burgueses además ya lo hemos dicho y Engels si venía de una familia burguesa pero esto no es contradictorio esto es afirmativo de lo que decimos siempre igual que la clase dominante utiliza intelectuales y tiene todo un aparato ideológico para defender sus posiciones la clase obrera tiene que hacer lo mismo no es muy lógico creer que va a aparecer de gente que no sabía ni leer ni escribir y yo creo que si es lógico entender que hay personas que incluso teniendo una condición beneficiosa sientan rabia y quieran luchar y ponerse al servicio de la revolución pero es que además cuando Marx y Engels hablan de la clase obrera como la clase revolucionaria no están hablando de que sea la clase como un cerco de que solo aquí va a haber revolucionarios eso es mentira Marx y Engels hablan de las expresiones revolucionarias de muchas capas de la sociedad incluso de capas pequeñoburguesas de la sociedad las condenan dicen que son visiones pequeñoburguesas absurdas de la revolución que no tienen nada que ver con la clase obrera sí pero reconocen que hay esas esas explosiones esas expresiones perdón políticas revolucionarias en capas distintas a la clase obrera ¿qué es lo que hace a la clase obrera a la clase revolucionaria por excelencia por decirlo de alguna manera la única clase que es capaz de ser consecuente hasta el final en la lucha por la revolución que no posee los medios de producción por lo tanto no estará en una coyuntura en la que luche por abolir la propiedad privada menos la suya como le pasa por ejemplo a la pequeña burguesía en el campo también que se concentra cada vez más en centros de trabajo que le permiten no solo comprender la necesidad de la lucha y los beneficios de la misma sino comprender los beneficios de la jerarquía de la organización de la autoridad etcétera etcétera y el hecho de que esa es la clase obrera la que produce la riqueza nacional de la que después se le priva o sea es decir es la clase obrera en las mejores condiciones o sea perdón es la clase social en las mejores condiciones para emprender un proceso revolucionario en el que esa clase esté a la cabeza y mantenga firme al resto de las capas populares de la población explotadas por el capitalismo en la lucha por el socialismo porque no tiene nada que perder y porque a la vez conoce esos beneficios de organización y de lucha y cada vez está más concentrada y conectada entre sí o sea eso es lo que hace a Marx y Engels hablar de la clase obrera como clase revolucionaria eso es lo que hizo triunfar al socialismo en la unión soviética eso es lo que hizo que fuera tan ejemplar la lucha por la defensa del país de la invasión fascista en España del golpe fascista y de la invasión fascista también en Albania en Bulgaria etcétera 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 vamos y efectivamente de aquí la conclusión de Lenin de que la clase obrera necesita revolucionarios profesionales ¿por qué? porque obviamente la revolución la tiene que hacer gente que se pueda dedicar a la revolución o sea la burguesía se dedica a tener a gente a sueldo que hace política por ella un aparato burocrático militar terrible cada vez más grave o sea más fortalecido y la clase obrera tiene que poder permitirse el lujo de tener a gente dedicada exclusivamente a la revolución que esa es la gracia del partido leninista que a mucha gente le choca que los partidos obreros pagasen a sus propios dirigentes pero es que la historia revolucionaria viene de eso viene de gente que dice ah que por ser pobre yo no puedo dedicarme a la política no mi partido me permitirá dedicarme a la revolución y a unos acomodados si unos acomodados como los de que pregun mira coged la lista del comité central del partido bolchevique ¿vale? desde el principio de la revolución de octubre y ved la trayectoria de cada uno me decís lo acomodados que eran cuando cogieron algunos del comité central las armas y fueron a Kronstadt a evitar la contrarrevolución que me expliquen eso y si hoy en día yo creo hoy en día estamos en el ocaso de algo muy loco muy grave que va a necesitar una articulación política ideológica distinta a la que venía dada y a la vez fiel a la esencia revolucionaria de lo que ocurrió en el siglo pasado hoy en día hay una desmovilización y un desconcierto ideológico brutal en la clase obrera brutal o sea necesitamos reconstruir una vía revolucionaria para cuando todo implosione cuando el estado nos vuelva o sea cuando la izquierda y todos los que hablen el nombre de la clase obrera nos vuelvan a traicionar cuando todo falle cuando el estado ya no esté ahí para intentar acolchar los movimientos molestos necesitamos tener esa alternativa y a todos los frikis que nos critican y que no se quedan en internet de verdad chicos muchos de vosotros creéis que esto es lo único que hacemos pero para nosotros esto es trabajo militante igual que lo hacemos todo el día todo el día llevamos toda la vida militando y lo vamos a hacer toda nuestra vida y estoy harto de ver a niñatos frikis de twitter que sí que ya sé que es twitter ya sé que es el pozo que la gente que vive allí es por algo pero estoy harto tío unos hayes de grandeza tío hay gente que criticaba nuestro programa bueno Jaime Caro que criticaba nuestro programa del frente obrero diciendo que éramos como podemos 2014 y retuitea hoy a Yolanda Díaz hablando de las grandes conquistas que ha hecho pactando con la patronal me están vacilando aquí me está vacilando aquí la gente gente que su organización juvenil comunista es una asociación de chavales para ligar que tienen un problema con la policía y se ponen a llorar como si vivieran en el franquismo esa gente va a hacer la revolución esa gente nos va a decir a darnos nosotros lecciones o nos va a tachar de vosotros son los tipos duros ¿no? mira me vuelvo loco te lo juro estoy nervioso Víctor dice que grande eres Pahuet vas a llegar lejos espero que te acuerdes de Valencia cuando triunfes tío ¿cómo me voy a olvidar de Valencia? la mejor ciudad del mundo es imposible tío no llevamos nada del vídeo llevo una hora y diez hablando tío joder se me va la olla Pedro Pablo porque llevo mucho rato y he leído tarde ya todo el rollo del debate que tenéis aquí pero un día te vienes a debatir ¿cómo tienes la semana que viene? ¿te apuntas? ¿o la otra? la otra la otra que lo tengo fatal la semana que viene yo encantado joder yo encantado Pedro Pablo es un gran nombre es el nombre de mi casero tío por favor el chiste se cuenta solo ¿vale? unos son queers vienen el voto antifascista y son lo más cutre reformista y contrarrevolucionario que he visto y los otros no existen y lo peor es que casi que se podría aplicar esta teoría a los dos esto es lo peor de todo como Engels que es un burgués hijo de burgués con una empresa se me ha cortado y se me ha escuchado mal fue toda la vida alimentado según él por la explotación del trabajo ¿cómo esa persona puede osar hablar en nombre de la clase obera? mira si nos vamos a poner así ¿cómo osas tú hablar de la libre propiedad privada si trabajas para el Estado Miguel Ancho Bastos? llevas toda la vida viviendo de funcionario ¿ya? nos dejamos de infantilismos de absurdidades políticas que no tienen nada que ver con la historia ni con la realidad ¿ya? se sabe cuando se reunió dice la leyenda que cuando se reunió la policía imaginaos ¿vale? todo lo que va a decir ahora imaginaoslo referente a asociaciones de liberales funcionarios ¿vale? policía política cuando había la liga de los justos que fue uno de los movimientos que montó Marx en Londres en nombre de la clase obrera había un montón de partido político una cosa por el estilo la policía política británica infiltró a un trabajador vamos a decir en la liga de los justos libertaria que fundó Miguel Ancho Bastos en un mundo paralelo la policía política infiltró a un empresario infiltró a un agente en la en la reunión un agente en la reunión ¿cómo lo descubrieron rápido? ¿cómo lo descubrieron rápido? al empresario ¿eh chavales? venga ¿quién lo adivina? ¿cómo descubrieron rápido al empresario? ¿quién lo adivina? venga va que alguien lo diga en el chat ¿cómo adivinó la asociación de libertarios? ¿quién era el infiltrado? no, no es siguiendo su lógica porque era el único que no era funcionario porque era el único que no trabajaba y vivía gracias al Estado eso es joder ¿por qué ser obrero? porque era el único obrero supuestamente era una liga en defensa de los obreros la policía mandó un obrero para para infiltrarlo y no lo descubrieron al momento claro porque ninguno era obrero de los que había allí claro ninguno era empresario pero funcionarios había un trabajador más que un foto o cosas del estilo entonces digo ¿cómo él puede como Lenin Trotsky y Mao pueden hablar de material cuando ellos eran burgueses todos ellos? esto es una manera burda de decir que os duele mucho que expropiaran a la burguesía en países como la Unión Soviética ya está en China no pasó bueno pasó parcialmente y no se profundizó hasta llegar al proceso socialista a la revolución socialista todos crearon un contrarrevolucionario pero lo que os jode es que lo que os jode es que pasó funcionó y determinó todo el siglo pasado y hoy intenté refugiaros en teoría es donde hace un siglo o dos para justificar teóricamente que eso no vuelva a ocurrir lo peor de todo es que las contradicciones del capitalismo son tan grandes tan profundas destruyen tanto la sociedad por dentro dividen tanto la sociedad en dos polos condenan a tantos a la miseria de tan pocos al beneficio de toda esta riqueza que al final que al final no podéis controlar que vuelva a aparecer una visión revolucionaria de las cosas me parece como que tengo mal wifi claro escuchad que ahora va a desmontar la teoría del valor no no os creáis me congelo la puta imagen bueno yo con que se me escuche bien yo ya me quedo por satisfecho vale voy a hacer un cambio de wifi un segundo vale me voy a quedar paralizado mira voy a hacer esto para que no quede mal un momento vale chicos voy a cambiar el wifi a ver si me deja iba hecha decir ahora a ver chicos como veis está petando está petando el directo suena fatal vale vale chicos me tengo que mover voy a acabar este directo vale dadme un segundo por favor no os vayáis un momento chicos un minuto un minuto Ya estoy casi, chavales. Gracias. Chicos, ya estoy. Se me ve horrible, ¿eh? Creo que voy a ir a por un flexo, ¿vale? Un segundo y seguimos. Viene la ley del valor, tío. Vamos a ver cómo Ancho Bastos desmonta la ley del valor. Os juro que es muy divertido. No os vayáis. Un momento. Os dejo a Ancho Bastos aquí para que os quedéis pendientes. ¡Gracias! Ya es todo chavales Seguimos Madre mía Uff A ver Bueno, mucho mejor, ¿no? ¿Son estas las Las famosas cortinillas? No, no, no son Uepa En este salón Solo voy a decir que se ha grabado Una cosa muy chula Bueno, me escucháis todos bien Me veis niquelado, ¿no? Oye, se ha mantenido toda la gente aquí 180, claro que sí, hostia No se puede hacer apología de Podemos Me encanta, ¿eh? Solo queda Vox ¿Se puede hacer apología de Podemos? Bueno, he llevado el ratón arrastrando Como si fuera una culebrilla Me veis bien, ¿no? Aquí no hay formalidad Hostia, tú Esperad que me he cargado el ratón Vamos a darme duro Vamos a darme duro Vamos a darme duro Vamos a darme anchovas Vale, vamos a darle, anda Seguimos Joder, qué intenso todo Trosquimao, hijos especuladores ¿Cómo pueden hablar de eso? Uf, con criterio Después, ¿cómo se determina el contenido De la conciencia de clase obrera? ¿Cómo se determina el contenido de la clase ¿Por qué se quiere decir De cuál es el interés de la clase burguesa El interés de la clase obrera? Vale, no voy a profundizar más en esto ¿Vale? Porque ya le he dado mil vueltas Antes de empezar Pero ya lo hemos hablado Son las condiciones históricas Son esas contradicciones de clase Lo que acaba determinando El contenido ideológico De esa lucha de clases Y dependiendo también Del papel subjetivo Que adquiere el Partido Comunista En este caso Esa ideología Podrá No solo llegar a más gente Sino Plantearse una alternativa real A ese proyecto político Perdón A las contradicciones capitalistas Venga, seguimos Que no quiero destacarme aquí Quiero ir a la ley del Valorio ¿Quién dice? ¿Cuál de los obreros Si los obreros tienen posturas distintas ¿Cuál es el que determina? ¿Cuál es el obrero que determina el interés? Bueno, lo dice la historia Después que los obreros Están divididos en facciones Los capitalistas en facciones Hay capitanes de terratenientes Sí, y esto se llama Contradicción principal Y contradicción secundaria La contradicción principal Es la que existe Entre las clases antagónicas Es decir, una clase Necesita someter a la otra Para mantener su riqueza Y la otra necesita Abolir a la clase dominante Y a ella misma Como clase dominada Para avanzar en la sociedad Y después están Las contradicciones secundarias Que son contradicciones No antagónicas Pero que se pueden aprovechar Para el proceso revolucionario Como hicieron los revolucionarios Del siglo pasado Como las alianzas Del proletariado del campesinado Y como también El proletariado internacional Aprovechó las contradicciones Por ejemplo Del imperialismo De cómo chocaba entre sí En las guerras mundiales Industriales Y capitalistas financieros Cada uno de ellos Con sus intereses Porque están unidos Y los obreros lo mismo Pero están fragmentados Desde hoy pasa un Obrero del primer mundo Frente obrero del tercer mundo Obrero nativo Frente obrero inmigrante Obrero masculino Frente obrero femenino Desde cuándo estamos hablando De la gente de 2030 Aquí nadie se acaba Este tema Hay muchas fragmentaciones De la clase obrera ¿Cuál es la correcta? Hay mucha fragmentación Hasta que se expropian Los medios de producción Bueno, a ti no Claro A la gente que O sea, claro A los funcionarios no ¿Cuál es el interés De la clase obrera? Supuestamente El partido Guía El partido O sea Vosotros creéis Es que claro Es capaz de hacerlo Pero vosotros creéis Que Miguel Ancho Bastos Y esta gente Es capaz de negar Que el interés objetivo De la clase burguesa En el proceso De las revoluciones Democrático-burguesas De los siglos pasados Era constituirse Como clase política dominante Eliminar las relaciones feudales Y imponer las relaciones capitalistas Es que claro Objetivamente Fue el interés De la clase burguesa Durante la lucha Contra el feudalismo Lo que me sorprende De este análisis Es como Obviamente no estamos diciendo Que sea como una cosa Dada en un baúl En plan de Toma tu ideología de clase Pero el propio desarrollo De la historia Acaba determinando Cuál es esa posición Los esclavistas Estaban en contra Abolir los esclavos El esclavismo Los esclavos están a favor De abolir el esclavismo ¿Quién determina Que un esclavo No se quiere morir En un establo de hambre Mientras se caga encima? ¿Quién determina eso? ¿Quién determina Que no es el esclavo Que le dan una habitación Para él Y que le sirve De mando Para controlar al resto Al esclavista Y no el del esclavo Que muere Hacinado En un barco ¿Quién determina eso? Escotado era Bueno Un nefasto Lo podéis ver en mi canal Representa el interés De la clase obrera Y después ¿Cómo define un obrero? Totalmente Usted sabe que El capítulo Del capital Sobre las clases Está inconcluso No se acabó Porque es muy incoherente Un momento de pico Chavales ¿Cómo define Marx Una clase? A ver ¿Cómo que tengo Un burguazo Un proletario? Venga va Él lo pregunta yo también Venga a ver ¿Quién lo sabe en el chat? Venga cabrones Vamos a aprovechar Estas formaciones ¿Cómo se define una clase? ¿Cómo se define Quién es obrero Y quién no? Venga 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 Examen Examen A ver si hay tantos vídeos Que he subido Algunos Se le ha quedado En la cabeza Algo Venga va Chavales ¿Quién lo sabe? Estoy esperando el chat Estoy esperando el chat Por supuesto Que es cuando eres Del lado del B Ay Dios Increíble Efectivamente Esa gente ahí Muy bien Posición Frente a los medios De producción Efectivamente Esto sí que lo va a decir Lo va a decir ahora No Por la posición O no de los medios De producción Muy bien Ancho Queza Claro Queza El solo no vale El obispo De Santiago Por ejemplo Puede ganar menos Que un Que un sastre rico Pero ¿Quién Manda más? Pues me explico Madre mía Pues con el tiempo Y con el desarrollo Histórico del capitalismo Manda más El conjunto De la clase burguesa Que es la que va Monopolizando El poder en general Incluso aminorando El poder de la iglesia Aunque en algunos países La haya utilizado Justamente para dominar En ese país Pero Obviamente es un proceso ¿Sabes? La cuestión es ¿De dónde surgen Las contradicciones fundamentales Que además Pueden determinar El porvenir de la sociedad? Pues esas contradicciones Antagónicas Entre clase burguesa Y clase obrera Muchísimas gracias A Juan López Pues al Donasio Muchas gracias A todos los que apoyáis El canal Chicos Haciendo miembros O haciendo superchats Todos los superchats Los voy a leer 100% Y si os hacéis miembros Pues también Muchas gracias chicos De verdad Hay otras cosas Como estatus Otras cosas Las cosas sociales Son complejas Él lo define por la posición O no de los medios de producción Entonces ¿Qué determina Qué, cuándo Y cómo se produce En la economía? Pues obviamente Los que poseen Los medios de producción ¿Pueden ser coaccionados Por el Estado? Por ejemplo Sí ¿Y quién coacciona El Estado? ¿Quién controla El Estado? Los que tienen medios De producción Con más poder Y se han colegado Con esas ramas Con ese aparato Burocrático militar Para dominar Al resto Los medios de producción Siguen siendo La raíz Del poder económico Y por lo tanto Político Si tú no tienes Medios de producción No interfieres En la economía Si no es con el consumo Que es totalmente Secundario E irrelevante En comparación Al papel De los agentes económicos Que tienen medios De producción Luis Barbero Que tiene un obrero Es un capitalista Sí Messi es un explotado No Messi no es un explotado Porque Messi Desde hace Bueno Décadas Se dedica Como cualquier persona Que gana mucho dinero A invertir Su dinero En empresas Y mientras son futbolistas Se convierten En empresarios Igual pasa Con los CEOs Que les dan partes De la empresa En forma de acciones O se compran acciones De otras empresas Igual pasa Con un rapero Que se da millonario Etcétera Hay gente Que debería pedir el dinero En un año Y está igual que antes El capitalismo Obviamente Lo que te induce Es a no dejar El dinero en la mano Porque se devalúa Porque Y si no Invertirlo ¿En qué? En formas de generar dinero ¿Qué es lo que genera dinero? ¿Qué es lo que arroja valor? El capital Por eso hay que invertir el dinero Cuando tienes mucho dinero En eso se basa Que el hecho De que La gente rica Invierta su dinero En capital ¿Cuántos casos hay Don Miguel Ancho Bastos De gente Con mucho dinero Que no invierta En capital? Muy pocos Fortuitos Y nada representativos De lo que ocurre En la sociedad Cristiano Ronaldo Tiene empresas Sin embargo Un jugador De un equipo de fútbol De Tercera regional No tiene O sea Es un trabajador más Y ya está O sea No tiene más No tiene más Los CEOs Tienen acciones Tienen partes de empresa Un trabajador ¿Cómo puede invertir en bolsa? Si en un porcentaje tan nimio Que directamente se convierte En algo de risa ¿Quién decide sobre lo que ocurre En esa empresa? Pues no sé ¿Quién saca realmente El beneficio de esa empresa? Pues no sé Hoy en día puedes invertir En muchas maneras Pero la cuestión es ¿Qué capacidad de ahorro real Hay en la clase obrera? Que es nula Para invertir en algo Que no sea para un consumo Indiferido De tus salarios Es decir Vacaciones Un coche Una casa ¿Qué capacidad real Tiene la clase obrera? Cuando las estadísticas Muestran que por ejemplo En España cada vez Hay menos autónomos Y más salarizados No es real señores No es real Buena esa Buen apunte Según Marci No Porque Messi No es un currito Al que le pagan un salario Ni tampoco es representativo De la mayoría social Joder Mira en España La media de salario De los empleados De todas las empresas En el año pasado Creo que era en 2019 Era de 23.000 22.000 euros Creo al año La media de los mandos En las empresas Era de 40 y algo mil Y la media de los directivos Más de 80.000 euros Al año Y ni siquiera estamos hablando De los propietarios De los medios de producción La productividad De las empresas O sea De los beneficios Que reciben las empresas Siempre está por encima De los horarios Recibidos por los obreros Y los obreros Nunca llegan a tener Una capacidad de consumo Lo suficientemente alta Como para poder incorporarse A ese modo Estilo burgués De vida De explotación Con capital Porque si no El sistema No funcionaría Porque se basa En que la mayoría De la población No tenga medios de producción La del capitalismo El capitalismo Se basa en negar El derecho A la propiedad privada De la mayoría De la población Como consecuencia De la desigualdad Y de la explotación General por el mismo No como decreto ley Mars sí Fíjense que no es La cuantía del salario Lo que determina Es la posición O no De los medios de producción Muy bien Messi es un asalariado Del Barcelona Me explico ¿Qué dice tío De verdad? Es un asalariado Es un futbolista El cobra Supuestamente El patrón No explota Él Pero tiene que cobrar más Yo de verdad Que alucino Porque está explotado Por el capital Según Marx Sí No Marx por ejemplo No entiende Que puede haber Por ejemplo Burócratas Marx no entiende Por ejemplo Que puede haber Capitalistas Marx no entiende Que puede haber Por ejemplo Burócratas Pero como no va a entender Eso Marx O debería de su empresa A través de acciones Hay muchas cosas Que no entiende Pero que eso es Fortuito Particularmente Minoritario Y nada representativo De la mayoría De la sociedad Y de la tendencia General Tendencia general Que la tendencia General es al contrario Es que se cumplen Las leyes de Marx Negar el derecho A la propiedad privada Pau No tienes ni idea De lo que es el capitalismo Tío No te ofiendas Pero no tienes ni idea Ahora te contesto Un momento Ya estoy aquí El capitalismo El capitalismo De Suiza Que servía como mano De obra desposeída Para las empresas Nacientes en el desarrollo Del capitalismo ascendente No hubiera habido capitalismo Como lo conocemos A nivel moderno Miguel No te ofendas No tienes ni puta idea Lo normal Lo normal era que Incluso los explotados Tuvieran medios de producción De los que comían ellos En forma de economía natural Producían para autoabastecerse Hoy en día Ni siquiera pasa eso O sea Hoy en día Hay menos propiedad privada Que antes En manos O sea Relativamente A la cantidad de población Que hay Bueno Que no hay eso Tanto digo Que es un problema Bueno Todas estas filosofías Y hay por otro concepto Que usa Que es la alienación Alienación El obrero está frustrado Porque no controla El proceso productivo Por lo tanto No es propietario De los bienes Que hace No domina La producción Solo hace una parte De él Por lo tanto Está alienado Otro concepto Este estilo Alineado Respecto a la propiedad Alineado Respecto al horario Es decir No decide sus horarios Es alienado Con respecto Por ejemplo A quienes son sus compañeros En el trabajo O sea No puede escoger la compañía A ver A ver La alienación económica Definida por Marx Se basa en que el obrero Produce Una riqueza Un valor de uso Al cual O sea De la cual Él no es propietario No recibe No recibe los frutos De ese trabajo Sino que ese trabajo Va en forma de valor De uso Al mercado Que se intercambia Por su valor de cambio Y el obrero Se le paga En forma de salario Mísero Que después gastará En forma De Canasta básica De consumo Y la alienación Se basa En esa separación Que hay Entre el ámbito De la circulación Del intercambio Y de la producción Por lo tanto El obrero No es O sea Digamos que se separa De su fruto del trabajo Para que le den las migajas Y también pierde la noción De que realmente Lo que está consumiendo Toda la sociedad Todos los obreros Es fruto del trabajo De sus obreros Hasta el punto Que parece que las mercancías Aparecen solas En el mercado Y tienen un valor Original Propio De la magia De la circulación Que es De lo que vendría El fetichismo De la mercancía Miguel Bueno El capitalismo No es un fenómeno Definido en libros Es un fenómeno histórico He leído a historiadores Capitalistas He leído a teóricos Capitalistas Pero no No podéis reducir El capitalismo Lo que Hobbes Hubiera Bueno es que Le hubiera gustado Que fuese O Mises He leído a Mises He leído a Hayek Es que no podéis reducir eso Al capitalismo A eso No se puede Es que no podéis reducir eso No puedes escoger los horarios No puedes escoger En lo que trabajas Entonces es una persona frustrada Es una cosa así En la ideología alemana También dice Que cuando llegue el socialismo Se acabará con la eliminación Empezará todo Cada uno Haremos un poco de todo Por la mañana pescaremos Por la mañana cazaremos Trabajaremos un poco Le encanta Y haremos todo tipo de cosas Sin especialistas Todos sabemos de todo Para no estar Sí, todos sabemos de todo Y ellos defienden la idea De que la propiedad privada reinará La paz reinará La democracia reinará Y todos seremos felices Y nos dedicaremos a lo que a nosotros Nos gusta Nada supera la paja mental Marcocapitalista Nada la supera No podemos las cosas Bueno Esto es una filosofía marxista Esto en que se concreta Como ideología Se crea una ideología Llamada socialismo Comunismo El nombre es posterior Es de la revolución rusa Para distinguir a los socialdemócratas De los De los socialistas totales Pero la ideología es socialista Quieren llegar al socialismo Muy bien Muy bien definido Que hay veces que la gente se lo olvida Pues no le hace falta Por eso Cuba no es socialista Es mentira ¿Tú crees que Marx hubiera dedicado Toda su vida a organizar a los obreros Y a dirigirlos políticamente Y a crear una teoría Que fundamentase a ese movimiento Porque creía que el socialismo Iba a llegar solo? O sea, si Marx fuera determinista Se hubiera quedado en su casa No hubiera visto morir a sus hijos de hambre No hubiera He estado en estado Huyendo de la policía política No hubiera dedicado Un cuerpo y alma Hasta sus últimos días de vida En servir a la revolución Se hubiera quedado en su casa Esperando a cobrar algo de la universidad Como alguien que yo sé Marx podría haber vivido perfectamente De eso, por ejemplo Como alguien que yo me sé Estos sí que crean El moderno Partido Comunista No Lenin desarrolla El Partido Comunista De cuadros El Partido de un nuevo tipo Lo crea En la propia experiencia Del proletariado ruso Gracias a dirigentes como Lenin Se acaba de creando ese partido Es un partido que le llaman Partido Leninista Que es un partido de cuadros Un partido muy especializado Muy profesionalizado Y que Un programa político Estas teorías Todas Que estudiamos aquí Tienen un programa político ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Cuál es? Uno, la abolición del Estado No No El programa político El socialismo Nunca jamás Es la abolición del Estado Es la abolición de las clases Y por lo tanto La extinción paulatina del Estado Primer error No confundáis Socialistas con anarquistas Os lo agradecemos Sobre todo nosotros Por favor Yo soy comunista A mí no me identifiquéis con eso Gracias Antes de la abolición del Estado No prenderá La abolición del propio Muy bien La extinción de los medios de producción Y la centralización Estoy como todo orgulloso De sus alumnos De hace 13 años De lo De la En el estado de lo De la producción La abolición del Estado Llegada a la sociedad socialista Será futura Llegará a una sociedad Una Que se llama La peduda del proletariado Las clases Al menos eso ha quedado claro Lo dice él mismo No se abole el Estado Será con Con las empresas Y gobernará Esto dio lugar A un programa político Muy potente Repito en principio Marx no Tenía Digamos Programa político Programa político Solo hace después Lenin Y A ver Marx sí que hizo Un programa político Pero era un programa político Adaptado a la Europa revolucionaria Que vivió él Como el programa mínimo Para la lucha por el socialismo Está En el manifiesto comunista Los comunistas rusos Pujarin Probracensky Todos estos teóricos Y la buena forma Repito De cómo Está en el manifiesto comunista Me he equivocado con eso No he dicho así al tuntún No, no O sea En el manifiesto comunista Hay cosas programáticas Del socialismo Pero no Funcionar comunismo Porque Marx En un momento Pero sí En los famosos puntos De cómo llegar al socialismo Que habla de De las empresas De De los bancos Del comercio Del transporte Etcétera Etcétera Donde Le acusan siempre De No, aquí Marx Está a favor De la explotación infantil Funcionar comunismo Todo Plantea También plantea El manifiesto Comunista Plantea El método De Comunidad De la propiedad Comunidad De la vivienda Por ejemplo Un lenguaje Se llama La vivienda Incluso plantea La comunidad De las mujeres Ha sonado fatal Y bueno Se nota que Yo sé que Ancho Bastos Ha leído La verdad Que obviamente Pues no Se va a acordar De todo De cabeza Pero Ha leído El marxismo Creo que era marxista Antes Bueno Era marxista Leía marxismo Y le gustaba Madre mía Bueno Esto es una broma ¿Vale? Para quien Puto gato Para quien no lo haya entendido Esto es una broma ¿Vale? No Nadie plantea La comunidad De mujeres De nada Lo que se plantea Es la Socialización Del trabajo reproductivo En tanto que Escuelas Guarderías Comedores Permitan Quitar el peso A las mujeres Y en países como nuestro También a los hombres De cuidar A los hijos De tal Y de tener condiciones buenas Para tener hijos Y poder aportar A la sociedad Porque justamente Hay gente dedicada A garantizar Que tus hijos Se puedan criar En condiciones dignas Sin que tengas Que desvivirte Tú teniendo Dos trabajos Y el tercero Que sea Cuidar a tu hijo Que es el más duro De todos Para que no haya Ricos y pobres En ese aspecto Para que no haya Ricos y pobres En ese aspecto Que es sinvergüenza Este hombre Pero esto ¿Qué coño es? ¿A que lo dice En serio, tío? Bueno Yo lo siento Pero Eso No lo pone Tío No lo pone En el manifiesto comunista Porque se lo ha inventado Joder, tío De verdad Estoy alucinando Calladito eso, tío Hostia, tío Hostia Estoy flipando Uf Qué bueno, macho Que no haya Distinciones Y los burgueses Y así Para que todo Para todos Se está descojolando, tío Se está descojolando Es una broma No me jodas Para todos Que no haya Yo no me lo puedo creer Confundir el socialismo científico Con esto Es un insulto De la historia No Entiendo Qué es lo que quiere decir Anchovastos Pero no Los ricos Tuvieron muchas mujeres Y los pobres No tuvieron ninguna Se descojona Bueno, pues esto es falso La comunidad de mujeres Es una cosa que está En el principio Eso lo quitaron Siempre indicaban El amor libre Entonces hicieron Un programa político ¿El amor libre? ¿Dónde? O sea Defendían la idea De que la familia Burguesa era una estafa En tanto que era Un modelo de familia Que ni siquiera Cumplía a los burgueses En el que La mujer Era casi como Una mercancía más Para los burgueses Y que el proletariado Tenía que apostar Por la monogamia En el socialismo De una manera Radicalmente distinta Como se planteaba La relación de dominación Entre el hombre Y la mujer En la familia burguesa No decía No, era en rolla Por libre Hippie, tío Estoy flipando Híptico Que después aplicaron Y el logismo marxista Desde ese momento Consiste básicamente En la nacionalización De los medios de producción La etapa de abolición Del socialismo Nunca llegó A ver O sea Nacionalización Se hizo Socialización De los medios de producción Se hizo Pero no se extinguió El Estado Si es a lo que se refiere Y la extinción Del Estado Nunca llegó Y se acabó El El programa Marxista Consiste, repito En expropiar La propiedad de los medios de producción Y la centralización De la misma Crear Consejos obreros Y crear Repartir Por ejemplo La propiedad Acaba con la propiedad El objetivo Del marxismo Puro Es crear La propiedad privada Sobre todo De los medios de producción Incluso De algunos medios de consumo Como la vivienda Porque la vivienda También pasa A ser propiedad O la tierra Pasa a ser propiedad Comunal Y el Estado O los gobernantes Que asignaban El uso De esas tierras O asignaban El uso De esas viviendas La repartir El programa Después se envió El modelo Durante 60 años A todos los movimientos Revolucionarios Que hubo en la tierra Se llamaban revolucionarios Porque querían abolir La propiedad privada Y abolirla Algunos Por desgracia No todos Y concentrarla En el Estado ¿Por qué? Porque la propiedad privada Porque la propiedad estatal Por ejemplo No puede disolverse En cooperativas Y otro tipo de cosas Porque tiene que estar centralizada Porque tiene que haber Un sistema Joder, sí Justo en los procesos Revolucionarios socialistas Las cooperativas Fue el medio de transición Justamente hacia la socialización De muchas pequeñas empresas Y propietarios Que se unían en cooperativas A colaborar con el Estado Sin que les quitasen la propiedad Y a partir de ahí Profundizar en la socialización De la producción Pero si los socialistas No apuestan Por un sistema de cooperativas O de autogestión obrera A la yugoslava Por ejemplo Porque lo que hace Es permitir Que hay un intercambio privado De las mercancías De esas agentes Digamos separados unos de otros Que intercambian la mercancía Y tienen la posibilidad De explotar a trabajadores En esa propia empresa Para aumentar la rentabilidad Para aumentar la plusvalía Y se acaba desarrollando Una clase burguesa Igual Que es lo que pasó Por ejemplo En Yugoslavia Repito ¿Se escucha mal el vídeo? Lo escuchamos bien, ¿no? Es lo que hay O sea No puedo poner nada mejor La planificación central Porque son todos los programas Del comunismo Pero bueno, sí La planificación central Es el punto cardinal Desde esto Efectivamente Las cooperativas No permiten esa planificación Promueven la aparición De la propiedad privada Si no se hace En ese periodo de transición Y controlado Y no puede existir Una economía socialista De cooperativas Porque tiende al capitalismo Bueno, es capitalismo Es propiedad Sobre los medios de producción Encima las cooperativas Puedes explotar perfectamente A trabajadores ¿Por qué tiene que haber La planificación central? ¿Por qué tiene que ser Un gobierno Que concentre y así En los recursos? Es que aquí se está confundiendo Estado Con gobierno obrero O sea Es que O sea Se está confundiendo El Estado Como herramienta de opresión De una clase sobre otra De luchar contra esa contrarrevolución De defender la revolución Con la organización Que es una planificación Centralizada Pero a la vez O sea Centralizada En tanto la toma de decisiones Pero descentralizada En tanto el funcionamiento Para coordinar Las fuerzas productivas del país Y producir en base A lo que pide La mayoría de la población Es que claro Se puede plantear De muchas maneras Pero es un sistema Que prioriza la idea De estudiar Y escuchar Al consumidor De verdad A la sociedad Plantear Democráticamente Cuáles son los objetivos Que tiene que cumplir el país A nivel económico Y centralizar Todas las fuerzas productivas En eso ¿Vale? El Estado Es algo transitorio En la lucha Por mantener el socialismo Contra la contrarrevolución Pero una vez llegado A la etapa del comunismo El Estado Es superfluo O sea Se convierte en algo innecesario Y lo sustituye Como decía Engels La administración de las cosas Por ejemplo ¿Puede que el socialismo De otro tipo? ¿Puede que el socialismo Poder el socialismo privado Si o no? No 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 Los alumnos ¿Algún? ¿Algún? Creo que es en Lugulana Socialista Pero es un ejemplo Sí ¿Qué experiencia Con los socialistas? ¿Qué varas? No fueron socialistas Vaya No fueron socialistas ¿Dos? Con dominio No es comunista Su casa Sí El comunismo familiar El comunismo familiar La cosa se pone interesante Chavales Las familias Se explica el comunismo familiar Lo que hay normalmente En las casas Es de todos A ver Entiendo lo que hace Pero el comunismo Es una fase histórica Del desarrollo No es lo que pasa en tu casa Entiendo lo que quiere decir Porque en una casa Tú aportas con tu trabajo Y todo es de todos Y al fin de cuentas Todos tienen que poder comer Ya, pero esto no caracteriza Al comunismo Como nuevo modo de producción De tal manera Se entiende el ejemplo No tiene mayor problema De hecho Buena parte De los conflictos De las casas Son comunistas Y hay conflictos de uso Joder, tío Me lo está poniendo muy difícil Miguel Por el salón Cuando llega la gente Y quiere ver toda la televisión Hay pelea por el uso De la televisión Pelea por el uso Normalmente los espacios comunes Los baños Y la cosa por el estilo Y después la ropa Las mujeres en la quita O a veces Unas semanas a las otras Y cosas Hay madre Bueno, creo que está quedando La diferencia Entre el modo de producción Comunista Y esto Joder, tío No es lo mismo La comuna No es lo mismo La propiedad comuna Sobre los medios de producción Planteada como algo Incluso arcaico Propio incluso De las comunidades primitivas O tribal Por ejemplo O los regímenes De propiedad colectiva Que tenían los bárbaros Sobre Parte de las tierras Bosques, ríos O sea No es lo mismo O sea No es lo mismo Que la socialización De los medios de producción Con una planificación central No es lo mismo O de monjes Son comunistas En el sentido que Es propiedad privada De la orden Pero dentro de ellos Hay comunismo En los espacios comunes Y ya está, chaval Porque el comunismo Tiene que ser planificación central Y no puede ser comunismo privado Porque el comunismo Es un modo de producción Es un modo de producción Que supera las contradicciones Capitalistas Y para ello Necesita organizar De manera consciente Los factores económicos De la sociedad A través de la planificación central El estudio científico De las condiciones materiales De la sociedad Y el proceso democrático Que sirvan para que la población Pueda proyectar En esa planificación central Sus necesidades De verdad No como hoy en día Que estas necesidades Las marca Un CEO De Coca-Cola Porque quiere hacer una operación A ver si saca Cuatro mil millones más En la siguiente Y puede seguir dominando En un país africano O sea es que Obviamente esto es una coña Pero bueno Chicos Es que Sabéis que pasa Que no me acordaba Pero en la parte En la que habla La ley del valor Es en otro vídeo Lo que pasa es que Es en la misma clase Es en la misma clase Me los vi los dos seguidos Y estaba aquí A ver Chavales Si me lo permitís Si me lo permitís Ahora voy a estar respondiendo Algunos comentarios Y le dedicaré Un vídeo editado Con edición De nuestros editores Que cada vez son mejores A Miguel Ancho Bastos Hablando de la teoría Del valor Yo creo Que puede ir bien Lo sacaré La semana que viene Yo creo Y a la gente Le va a molar Y ya sé Que mucha gente Estaba esperando La ley del valor Es más Yo quería empezar con eso Pero Claro vi este Y dije Buah Este me gusta mucho Va a empezar Porque sirve para desmontar Muchas cosas de base De lo que dicen los liberales Y los socialdemócratas Y todo el mundo Sobre el comunismo Así que voy a estar Cinco minutos Respondiendo a comentarios El próximo vídeo Que subiré al canal No sé si será El de Ancho Bastos Puede ser Pero si no Será el segundo que suba Y nada chavales Vamos a volver a echar Para ir alguna de las preguntas Que sé Que estáis Debatiendo en el chat Todo el rato Yo lo sé Pero es que no me da Para meterme En En más debates No te lo permitimos Como se llama el Michi Es un secreto No puedo decir Como se llama el gato No puedo Pau ¿Conoces a Alexis López Tapia? Me suena mucho Pero no Creo que no Oye Miguel Te estás spameando Cabrón Tiempo de espera Para ti No pasa nada Pau En la etapa Socialista Sigue habiendo plusvalía Esto es uno de los errores De base O sea Quiero decir La plusvalía Es el valor que arroja Al obrero en el proceso De producción Que no se le retribuye Y es la diferencia Entre el trabajo Que cubre Digamos Su trabajo necesario O sea El trabajo Que ha generado El valor Que cubre Su mano de obra El valor de su fuerza De trabajo Y el sobrante Que se lo queda El empresario Entonces la plusvalía Es privativa O sea El obrero es privado De ella Y se utiliza para O sea Se capitaliza Y se utiliza para Aumentar la explotación De los trabajadores Y seguir obteniendo Esa plusvalía Sin embargo En el socialismo No existiría La plusvalía Como tal Porque el excedente De la producción Es excedente En vez de O sea No es que se le dé Al obrero íntegramente Pero eso es falso Eso no lo dice Ningún comunista Ningún comunista Que sepa de máximo Defiende Que al obrero Se tiene que pagar Todo lo que produce Sino que en la sociedad Tenemos que organizarnos De tal forma Que ese excedente De la producción Necesario Para mantener medios De producción O sistemas Como la sanidad O cosas así Sirva Para justamente Cubrir las necesidades Generales de la población Y para cumplir Con los objetivos del plan En manos de un rico Que solo quiera obtener Más y más beneficios Está en manos de la sociedad De manera organizada De manera democrática Y sirve para obtener O sea Para alcanzar esos objetivos Venga Mau Que voy a ver Depredador 2 Después de meterte con Dios Ancho Bastos Tienes que ir a confesarte No creo tío El nombre del gato secreto La ordena la comisión Intergaláctica de gatos Por la invasión Interplanetaria Miguel está cableado Y de repente Está aquí otra vez Hablando No sabía que durara Tampoco el tiempo de espera No he desmontado ni una Vale Borja No he desmontado ninguna Ha soltado los comentarios Miguel Ancho Bastos Más cuñaos Que has escuchado Desde hace mucho tiempo Pero yo no he desmontado nada No, no, no Ay, perdonadme con esto Gato Miao me dice El único error que te he visto Pau es que no sabes pronunciar La X gallega No es Ancho Es Ancho Ancho, como es No lo sé Yo que soy medio asturiano No medio gallego Lo siento chavales Joder No tú Que no es Pameo queriendo Esta mierda va sola Vale, vale, vale O sea Yo por ejemplo Uff Es que es verdad que Aparece tres veces Bueno, me da igual Ancho Bastos Ancho, joder Bastos se desmonta solo Sigo leyendo No sé lo que No sé lo que es La revolución molecular Disipada del comunismo Es que me entran unas ganas De no verlo Es increíble A ver Hostia, tío Mis disculpas Pobre Miguel Lo está pasando mal La está pasando mal La está pasando Mis disculpas Mis disculpas Ahí está mejor pronunciada Ancho Ya, ya, ya Perdón, perdón Perdón ¿Alguien tiene las reglas Matemáticas y científicas Que definen las clases marxistas? Es para un trabajo Del cole Ya hemos hablado ¿No? De ellas Hostia, tío Reacción a Sebas El mapa de Sebas No, no, no Ya lo haremos Ya lo haremos en un futuro No os preocupéis Créeme, Pau Lo vas a pasar bien Oye, Frosty Hispanidad, eh Me pusiste fino En los comentarios Del gentil hombre Al final solo te respondí A uno, creo Pero bueno Me pusiste cosas muy interesantes Porque tú sí que me aportabas Datos sin movida Lo que pasa Es que el vídeo De los haters Estos que me puse A responder a todo el mundo Tenía como Cuarenta comentarios Al final solo respondía Veinte, tío Porque me di cuenta Que había grabado Cuarenta y cinco minutos De repente, ¿sabes? Bueno, chicos Me habéis acompañado En un directo De puta madre Hemos sido más que nunca Estoy súper motivado Con el canal La semana que viene Quiero hacer otro directo más Y subir otro vídeo A lo mejor lo que hago Es directo a principios de semana Y vídeo después De ancho bastos Así que nada Si tenéis propuestas Dejadlo en los comentarios De aquí Y de verdad Muchísimas gracias A todos los que me apoyáis Que estéis por aquí Que estéis de acuerdo o no conmigo Yo sé que Hay gente que le gusta esto Que no piensa como yo Y eso me gusta mucho Encima Se puede debatir Podemos hablar Solo he tenido que bloquear A un tío al principio Del directo Que solo ha empezado a hablar Bueno, parecía arcángel No voy a decir más Entonces nada, chicos Muchísimas gracias Por seguirme hoy aquí Nos vemos Como siempre En el próximo vídeo Un abrazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!